Las prácticas en edad, peso en libras, altura y alcance de brazos Y precisamente por ese alcance, decía Kevin Nieves, no lo voy a dejar acercarse, no lo voy a dejar entrar El mejor arma va a ser el jab Estamos listos para comenzar Suena la campana, ahora sí, que hablen los guantes, peleadores al centro del ring El primero en atacar es el lobo Nieves en puntas, muy ordenado, tranquilo Ninguno de los dos se ve desesperado por comenzar Y ahí está el primer jab, así lo vemos Es lo que nos dijo el flaco que iba a hacer Para mantener la distancia, ahora utilice el doble Por el momento no haciéndose daño ninguno de los dos Apenas estudiándose, girando Viendo reacciones Hace un buen rato hubo una pelea que no dio mucha acción Por lo cual aquí la gente no creo que les tenga mucha paciencia si siguen estudiándose Doble jab Ahora sí, comienza a soltar las manos Nieves Viene siendo muy cauteloso el lobo Tocando siempre con el jab el abdomen No tarda en ir arriba, ahí lo tenemos, va arriba Ya se fue la mitad del round Utilizando el jab nuevamente, pero de manera muy discreta Solo para mantener distancia Kevin Nieves Y así se lo decía, la gente comienza a buchear Hoy no tienen mucha paciencia ¿Para qué? Ha venido mayormente para verlo al Tito Acosta Tito Acosta es un bloqueador extraordinario 17 triunfos, 17 locaos La gente viene enviciada de entrada Sí, quieren acción, quieren golpes, quieren knockouts Y en eso de knockouts Digamos que Kevin Nieves En 12 victorias consiguió 5 por la vía rápida Mientras que ya Carlos Torres En 10 victorias tiene un mejor porcentaje 7 knockouts Y ahora comienza el contacto Viene una buena izquierda del lobo Pero el que está yendo hacia adelante también Es Kevin Él lo está esquivando hacia las cuerdas En 15 segundos Bueno, por fin se alivó un poco la pelea La pelea sobre el final del round Porque ya teníamos temor de que esto iba a ser de paseo Creo que el que más empuja es Torres Creo que está respondiendo un poco a las palabras Dialogamos con ambos boxeadores el día de ayer Y aquí estamos Creo que la pelea va a ir tomando temperatura Recordemos que estamos en el José Miguel Agrelón Si fuera específicamente a la verdad En el Giuseppe Agrelón Porque ese señor En su documento de identidad tenía la palabra Giuseppe y no José Pero ya aclararemos Suena la campana Vamos al round número 2 Y como bien lo decías El que empezó a poner el ritmo y el calor en el ring Es el Lobo Torres Nieves está siendo muy cuidadoso Y tratando de mantener distancia Pero lo lleva a las cuerdas Ahora trata de girarlo No de una forma muy legal Tratando de agarrarlo de la cabeza Le corta bien el ring, Lobo Lo tiene ahora en la esquina Y ataca el hígado Va hacia adelante Intentan nuevamente Nieves Lo mismo pero se encuentra con el codo Comienza a elevarse el nivel de golpeo Y se escucha mucho público de Nieves Apenas lo toca y de inmediato gritan eso La jefe de Comerio, Puerto Rico Por lo pequeño Creo que está siendo muy cuidadoso en seleccionar sus golpes Es el Lobo, Juan El Lobo por ahora buscando la forma de cortar más efectivamente el ring Supongo que Nieves tiene su plan de pelea De dejarlo hacer al rival Y contragolpear Pero por ahora El gasto Por lo menos en la trayectoria ofensiva Es el que va al suelo Lo que llamamos un flash knockout, ¿verdad? No le hizo daño Pero lo puso en el suelo Estás bien, le pregunto Y de inmediato responde que sí Sale a tratar de liquidar a Nieves Pero realmente no está dañando Torres Aún así No, no, fue un flash Como decimos, un flash knockout Más que nada Más que nada una sorpresa por descuido Porque Nieves no había pegado con convicción Pero ahora sí vemos a Nieves tirando golpes, Juan Alargando las manos Nieves se agrandó Con ese sorpresivo golpe Que depositó en la lona Brevemente a Torres Pero Torres se enoja Y ahora Torres furiosamente Va a buscarlo Y le pone una mano derecha En la mandíbula Y lo hace temblar Las piernas le hicieron de hule Lo lleva nuevamente a las cuerdas Ahora regresa al centro Está tratando de encontrarlo con Oper Cree que así lo va a lograr Pero la defensa es muy cerrada del lobo No, además que la desesperación de Torres Por acomodar esta pelea O para emparejarla A veces deja puesta muy, muy Peligrosamente su mandíbula ¿Sí? Utilizando algunos pequeños trucos Nieves Tratando de ganar tiempo Quedan 15 segundos Pelea Un round muy parejo para Nieves Bueno Sorpresiva la caída Round Obviamente round para Nieves Pero Torres Demostró que podía reaccionar bien Y castigó a su vez Esta pelea va pintando muy Pero muy bien Sobre todo porque El que estaba proponiendo pelea Era Torres Él es el que cae Y Nieves es el que toma la iniciativa Lo concreto Es que aquí En el Coliseo de Puerto Rico Va subiendo la temperatura Casi diríamos Como la exterior Sentado quedó Todo Sentado y sorprendido Hijo ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Suena la campana Vamos al round número 3 Ahora las tarjetas favorecen a Nieves Debido a la caída Lo lleva nuevamente a las cuerdas Torres Como había dicho Juan La pelea comienza a tener un mayor nivel Está esperando Tratando de corralarlo Para poder golpearlo más Sigue intentando en el cuerpo Torres Lo lleva a las cuerdas Y ahí lo toca Tira bien Gancho Busca la quijada Y de inmediato el hígado Pero sale con paso Hacia la izquierda Nieves Lo lleva ahora a las cuerdas Y le mete una muy buena derecha Que logra hacer daño a Nieves La pelea muy buena 1-2 Y repite la izquierda Nieves Está logrando contactarlo Se supone que Nieves es el de menos poder Sin embargo es el que ya llevó a la lona a Torres Está girando bastante bien Nieves Tratando de mantenerse fuera Pero reacciona bien Y ahora el lobo es el que lo conecta Continúa El lobo quiere tirarlo a Nieves Sí Pero se está dejando llevar mucho Nieves a las cuerdas Eso es lo que quiere el lobo A Nieves le va bien Cuando usa un poco de inteligencia Y tira el jab Es repetición Ahí es donde el lobo se para Qué bien se conectaron los dos Juan y los dos aguantan No cabe duda que tienen buena condición Ahora el lobo busca abajo Nuevamente Entra ordenado Trata de quitarse con cintura Suelta y no conecta Pero conecta muy bien abajo Nieves Y mejor Mejor todavía Torres Cuando contestó con el 1-2 al estómago Está tratando Torres continuamente De bajarle las piernas a Nieves Sabe que necesita Lo necesita quieto Para pegarle Creo que le gustó el lópez ya a Nieves Sí Golpe bajo recién de Tor Chocan guantes Pidió disculpas Entrando bien ordenado Pero la respuesta El counter que le está haciendo Nieves Es bueno Aunque está muy parado Nieves Juan Está con la quejada muy en alto La izquierda de Torres Casi le tapa el ojo Derecho a Nieves Cuidado Está pestañeando Y se lo protege además Volviendo a lo de Agredor Decíamos Este es el Coliseo De Puerto Rico Pero realmente es el Coliseo José Miguel Agreló Y yo decía Realmente tendría que decir Giuseppe Miguel Agreló Era de familia italiana ¿Quién era Agreló? Agreló fue un comediante famoso Acá en la isla Hizo radio, televisión Y hasta una película Llamada Romance en Puerto Rico Tal fue la fama Que cuando fallece Le ponen el nombre A este Coliseo Y ahí viene lo curioso Hoy por ejemplo Veníamos en el taxi Dicen Vamos al Coliseo Acá hay varios estadios Este no es el Coliseo Roberto Clemente Así que le dije Vamos al Coliseo Suena la campana Y vamos al round número 4 Y de inmediato Nieves lo recibe Con la mano derecha Tira una ráfaga Conecta un par de ellos Más activo Nieves ahora Sigue el lobo Siendo el cazador Le queda muy bien ese apodo Sigue el cuerpo Viene el lobo Y ahora es Nieves Está tirando pocos golpes Nieves realmente Está tratando de seleccionar Y de dejar que el lobo Vaya hacia adelante Yo creo que Nieves dice Yo ya lo sorprendí También lo puse en el suelo Voy a tratarse lo mismo Pero en el camino A esperar esa oportunidad Sigue recibiendo golpes Pero caminando bastante bien Se recarga en cuerdas Y cuando sale hacia su izquierda Cambia de dirección Y regresa a la derecha Mira Nuevamente lo hace Tratando de evitar La mano dura del lobo Lo conecta ahora bien Pero fue en la guardia El ritmo Ahora está muy agradable Están intercambiando golpes Continuamente Buena técnica de Nieves Tratando de hacer que se acerque el lobo Saliendo hacia su mano débil Y manteniendolo ocupado Ahora es la derecha Y lo encuentra entrando El Loper nuevamente Está haciendo Tirando muchos golpes el lobo Pero siendo menos efectivo En esta ocasión La distancia es mayor Kevin está haciendo Muy bien moviéndose hacia atrás Conecta ahora La derecha de Nieves A la mandíbula del lobo Y ordenado Ahí logra acorralarlo Pero no logra hacerle daño De pronto estos espacios Donde Nieves está esperando Cantearlo Está Haciéndole y muy bien Le toca el cuerpo Y cuando un peleador dice que no Es porque si le dolió Nuevamente El Loper lo lleva a cuerdas Torres Ahí busca el cuerpo Luego la cabeza Logra conectarlo Ahora es Nieves Quien toca el cuerpo Treinta segundos ¿Qué te parece Juan? Que es mejor el trabajo Al cuerpo que está haciendo Torres Que el que está haciendo Kevin Kevin es más efectivo Cuando tira hacia el mentón Arriba En cambio Torres Cuando pega al cuerpo Ahí lo tiene El golpe mejor de Kevin ¿Cuál fue? A la mandíbula Sí Utilizando muy bien Los uppers Counterándolos muy muy bien Bueno Un buen round Prefirió tirar al cuerpo Los mejores golpes Torres Fue muy efectivo Cuando levanta la mano Y conecta en la mandíbula Kevin Dos tácticas diferentes Para un buen combate Sí Torres buscando Tener mejores oportunidades En los futuros rounds Por eso está golpeando Tanto al cuerpo Para tratar de alcanzarlo Pero definitivamente Nieves es el que está conectando Más sólido Y más espectacular El Loper le ha funcionado muy bien Efectivamente Ahora Aquí La pelea La puede ganar la esquina De alguno de los dos boxeadores Si saben Ir al corte Vamos a ver Suena la campana Vamos al round número 5 De inmediato El Lobo quiere ganar El centro del ring Tierra el llave Sigue rotando Hacia la izquierda Nieves Pero cuando la corrala Sale hacia la derecha Ahí lo tenemos Le falta efectividad A Torres Necesita encontrar Golpes más sólidos Fue en la izquierda Creo que decíamos En el error anterior Kevin Tiene predilección Por golpear arriba Y lo hace bien Lo ha movido bastante bien Y lo está encontrando A la hora de canterlo Mal parado Lo toma Lo lleva a cuerdas Trata de tocar el cuerpo Y sale nuevamente Hacia su derecha El flaco Otra buena izquierda Al mentón de Torres No logra alcanzarlo No logra alcanzarlo La diferencia de distancia Es mucha Y ahora es Torres Con una izquierda Otra vez en cuerdas Busca bien Pero Torres Bien Lo empuja hacia atrás Ahora lo encuentra Le finta el cuerpo Y lo conecta arriba Lo abraza A mitad del round ¿Qué te parece Juan? Que está castigando bien Ahora Torres Yo creo que Kevin Con su predilección Que decíamos De tirar arriba A veces Desperdicia La oportunidad De pegar también Al cuerpo Tiene que variar más El surtido De su golpe Sí Definitivamente La estrategia Del lobo Es golpear abajo Así empezó Desde el jab Y sigue haciéndolo Muy bien El esperto En tener esos frutos Los próximos rounds A partir de la segunda mitad Sabe que no tiene Gran poder Kevin Y por eso está Pensando en la segunda mitad De la pelea No tendrá gran poder Pero bien que lo aceptó Desde el principio De la pelea Break sin tirar No quiere que haya Ninguna sorpresa Nuevamente Loper Nieves Buscándolo continuamente Lleva a la esquina Lo trata de acorralar Con la cabeza Y con el hombro Nieves se zafa Invisando el jab largo Como lo había predicho Y ahora el 1-2 Está tratando de encontrarlo Antes de que tire Torres Ahora Tire Torres Y no logra conectar Y Nieves Muy suave Pero lo hace 15 segundos Moviéndose mucho Por Nieves Suena la campana Vamos al round Número 6 Ahora Nuevamente la corrala Lo trata de llevar a cuerdas Torres Recordemos que Esta es una pelea En peso pluma En peso Super ligero Perdón Es a 8 rounds Nuevamente al cuerpo Torres Pero se ve más cansado Pan Comienza a abrir mucho más la boca Bueno Pero lo encuentra el lobo Lo lleva a cuerdas Lo quiere empujar como sea No quiere que se le vaya de ahí Toca la cabeza Toca el cuerpo Básicamente tiene que acercarse Más el lobo Y es cuando le da resultado ¿Por qué? Porque neutraliza la altura Y los brazos más largos Que tiene Kevin Eso es muy simple Y Kevin En cuanto lo siente cerca Da medio paso hacia adelante Tratando de evitarlo Y el referee Tiene una agujeta Desamarrada Pide tiempo Para poderse amarrar La agujeta Y el público Lo celebra Generalmente Tiene problemas Con las botitas Es un boxeador Y no el referee No debería de ocurrir Pero ocurre Y es peligroso Que ande así Es mejor que lo haga Se les dio unos segundos Extras Para poder descansar Regresan Y ahora es Nieves Quien empieza a tirar Encuentra bien Regresa Y parecía que salía Y regresa Con esa mano izquierda Se mueve muy bien No logra encontrarlo Torres Se le está haciendo de humo Aunque el cuerpo Lo encuentra con la izquierda Sigue moviendo Rotando bien Nieves Tiene una ráfaga Sigue castigando muy bien El cuerpo Pero no sé Si le da suficiente Para tener el punto del round Se lleva hacia atrás Sale bien Lo encuentra Tira por fin arriba El lobo Sabe muy bien Nieves Y cuando está saliendo Sabe que viene el gancho de izquierda Y se protege muy bien Queda en el aire El lóper del lobo Poca potencia Juan Poca contundencia En esta ocasión Ahora pegó bien Por fin se acordó De pegar al cuerpo Kevin Pero el lobo No lo deja Pegado Ahí como están pillas Y le llama el refri La atención Para que no use la cabeza El lobo Porque está tratando De acorralarlo Con cualquier arma Va nuevamente tras él Y logra salir Muchas piernas todavía De Nieves A pesar del castigo Que ha recibido el cuerpo Acabamos el round Número seis De ocho Como habíamos dicho Tiene un golpe fuerte Y no lo encuentra Quiere encontrarlo Y tiene que hacerlo Abajo en las tarjetas No ha logrado conectar suficiente al cuerpo Y ahora tiene que ir arriba Lo intenta Conecta dos Y el tercero no puede Los golpes Del flaco Nieves Solamente es para mantenerlo ocupado Y ahora no Una buena izquierda Lo encuentra saliendo Y se le mueve Para un lado Y para otro Juan No logra acorralarlo Y cuando por fin Lo acorrala No logra conectar Sólido Muy buena defensa De Nieves Lo encuentra ahora Con una derecha Se recarga en cuerdas Y sale de inmediato Conecta un jab O el segundo jab Ahora abajo Y de inmediato Nieves sale No quiere esperarlo más Ahora lo abraza Hay algunos moves Por parte Un poquito de agucheo Por parte de Aficionados Y eso tiene que ver Con que Preferiría Que Kevin De más el frente Que vaya Tommy Traiga Cosa que no le conviene Evidentemente Porque le está dando Un resultado Eso de moverse De lado a lado Si Lo está haciendo bien Ganando puntos Sale conectando Sale bien Y ahora Lo emociona a la gente Logra conectar Tres de izquierda Pero nuevamente Trata Nieves De desesperarlo De agarrarlo Queda con dos golpes En el aire Lobo Torres sigue tratando De cortar el ring Y lo logra Pero no logra Conectar bien Ahora si Golpe bajo Disconecta Lo lleva a cuerdas Busca el hígado Otra vez Pero Juan No está siendo efectivo Lobo ¿Qué opinas? Está buscando La zona baja Pero con tanta Desesperación Que Pocos instantes Colocó dos golpes Bajo Pero creo que Ya es demasiado Tarde para seguir Buscando abajo Necesita conectar Arriba Necesita un Knockout Él ahorita Ya no puede Confiar en las tarjetas Recordamos Que tiene una Caída en contra El lobo Así que Esa puede ser Definitoria La suma De las tarjetas Se le para Y cuando no Se le hace De humo Yendo hacia los lados Acorta la distancia Punto de terminar El round Número siete Buena reacción Del lobo Último round Es el ocho Tiene que salir El lobo Torres Por todo Se tropieza Un poco Tratando de salir Rápido El flaco Nieves Tratando de apresurar Se mueve Más Nieves Sabe que lo tiene Pero ahora lo encuentra Con la izquierda Necesita tirarlo Necesita llevarlo A la lona Si es que quiere Ganar esta pelea Torres lo intenta Va por él Pero Qué movilidad Demuestra Que movilidad demuestra Nieves Y cuando lo tienen En cuerdas Lo abraza mejor Ahora Se amarran El referente Interviene Lo separa Pero de inmediato El lobo Torres Da cinco pasos Y llega hasta donde Está Nieves Le da la vuelta Muy bien Seguidilla De el flaco Nieves Lo encuentra Quiere abrazarlo Pero no se deja El referente Bien Separándolos de inmediato Dando la oportunidad De que haya pelea Buena derecha De lobo Y ahora Trata de defender Seguirá No perde el lobo Lo encuentra Bastante bien Mucha acción Juan Trata de regresar Intenta Nieves Ahora se mantiene En el centro del ring El lobo Va por él Nieves Trata de abrazarlo Ahora trata de Empujarlo hacia atrás El referente Se da cuenta Lo separa Me parece muy buen Trabajo del referente Ramírez Junior Lo tiene ahí en la esquina Trata de acorralar Con el gancho Le da la vuelta Sí Ya la exageración Del flaco Por contenerlo Cuando falta Medio round Nuevamente Lo empuja Casi no suelta golpes Está demasiado parado Ni siquiera para huir Quiere abrazar Nada más Ahora intenta El cuerpo Intenta No logra No lo alcanza El lobo Queda mal parado Le estira El jab No lo deja acercarse Y el referente De inmediato Le llama la atención A Nieves No puede tirar Con el guante abierto En la cara del rival Ese que nieve Lo único que quiere Es que suene la campana Sabe que tiene los puntos Pero ya no está dando pelea Va el lobo Tiene que corretear Ya no le está cerrando el ring Le está correteando Por el ring Se ha quedado Sin gasolina En el tanque Perillé Y la gente gritando Flaco Como bien decías Trajo a toda la familia Y la porra Todo el pueblo De cogerio Últimos 20 segundos Lo conecta ahora Con derecha Nieves Parece que no va a lograrlo El lobo Ahora una izquierda De Nieves Esto va a las tarjetas Señores 10 segundos Últimos 10 segundos No lo logra hacer El lobo Terminó el combate Y hay que esperar Las tarjetas El entrenador De Kevin Lo abraza Como si hubiera ganado El campeonato mundial Yo creo que más que nada Se dio cuenta Que se había quedado Sin físico Ya sobre el final Y dice A ver si no llega Caramba Juan Miren como Los partidarios De todos Los abuchean De De Lo abuchean Con ganas ¿No? Sí Y se abrazan Y para mí Juan La diferencia Es solamente La caída Sí Hay que ver Como Reflejan En la tarjeta Los jueces En este caso Dos hombres Y una mujer La mujer Aquí bastante Reponderante Porque hemos tenido Una jueza Actuando ya En peleas preliminales Esta noche Y la señora Que está acá En el trío De jurados Es Idalia Parra Así que vamos a ver Cómo han votado Es depende Del criterio Como decimos siempre De un juez Si premia La agresividad Aunque los golpes No sean muy exactos O premia Del arte defensivo De un boxeador Aunque tire Menos golpes Las tarjetas dirán Quien es el ganador Se acerca el referee Y les llama a los dos Ahí está Roberto Ramírez Diciendo Vengan acá Al centro del cuadrilátero Mientras Esperan El fallo De los jurados Acá San Juan Puerto Rico En el coliseo Decía yo El choliseo Bueno explico Este señor Este señor agrelón Fallecido En cuyo honor Se nombra Este coliseo Tenía un gran personaje Famoso Don Cholito Y la gente Con esa Picardía O esa viveza De la calle Dicieron Bueno Coliseo De Don Cholito Choliseo Pega justo Por eso El taxi No entendía Luego Choliseo Ah bueno Ahora ya sé Donde Así se nos trajo Directo Bueno Los partidarios De uno y otro Haciendo porra Decisión Dividida Muchos años Tenemos una decisión Dividida ¿Cómo? 76-75 Hidalia Parra Corset 79-72 Uh 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 79-72 Exagerada 76-75 For the winner Like I told you 76-75 Split decision Jean Carlos El nuevo Torres Pese a la caída Hay abucheos Disgustos En buena parte Del público Pero hay una tarjeta Que realmente Es una barbaridad ¿Cómo alguien Pudo ver Siete puntos De diferencia En esta pelea? Me parece increíble Y la forma En la que leyó Las tarjetas Yo no terminé Entendiendo Cual era el juez Que estaba dando A favor de Nieves Juan De cualquier manera Acá lo concreto Es que la gente No ha quedado Conforme Esto va a dar Para una revancha Vamos a hacer Un corte